Antigua instalación de reservación de la Unión Soviética, Islas Kuril, 1992. La Unión Soviética gastó millones de dólares en organizar equipos de expertos para los experimentos de conducta paranormal y el fenómeno de voz electrónica. Después del colapso de la Unión Soviética, las investigaciones paranormales fueron abandonadas oficialmente. Algunos científicos continuaron con la tarea, trabajando en instalaciones subterráneas. Algunos perdieron la motivación. Otros no tuvieron miedo de lo que despertaron. Otros no tuvieron miedo de lo que despertaron. Perderas de la Unión Soviética. Otros no tuvieron miedo de lo que despertara. por favor confirma tu mensaje ¿puedes escucharnos? por favor confirma tu punto de transmisión por favor repite lo que dijiste por favor confirma tu punto de transmisión por favor confirma tu mensaje yo te escucho tú puedes escucharnos ¿puedes escucharnos? por favor confirma el origen de la transmisión no 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 Amigos Dios No No Yo No voy a Permitirlo No lo haré No lo permitiré Yo No Voy a permitirlo No voy a permitirlo Rastro Estaba de vuelta en la práctica Sí ¿Saben que Duffy consiguió más chicas que el pequeño Nick en la escuela? Nick es un hombre muy sexy Eso es porque Duffy le decía a las chicas que Nick era gay Oigan chicos, aún queda un poco, sírvanse Se hace lo que se tiene que hacer Y me gradué en psicología y geología antes que tú Pensé que eran fantasmas y aliens ¿En serio? Eso sería parapsicología como paranormal Sí, sé que es parapsicología inútil Siempre estás hablando de lo que estudias Sí, de hecho estudié un semestre de parapsicología Y fue fantástico, los fantasmas, demonios y FBE FBE no es ETS O como se diga, no lo sabe, ¿cierto? No, es FBE, fenómeno de voz electrónica Sí, es comunicación espiritual captada en equipos de grabación ¿Nunca escuchaste de FBE? No Básicamente es usar equipos de grabación para escuchar la voz de fantasmas o demonios ¿Cómo? Pues haces una pregunta en un cuarto en silencio Haces grabaciones en niveles altos Y supuestamente te pueden responder diferentes voces del más allá Y estas son cosas que haces cuando no tienes sexo, ¿cierto? Sí, supongo Supongo que es verdad En cierta forma, tú también crees en eso Soy aglóstico en la materia Eso significa que no tiene opinión No porque sea pelirroja, soy estúpida No lo sé, chicos Todo de lo que hablan suena como magia para mí ¿No me crees? Vamos abajo y probemos Sí, vamos, amigo Sí No Jen, por favor Sería divertido No, nada sobre esto suena bien Por mí, vamos Ven conmigo, nena Déjame Bueno Cuidado ¿Aquí es donde haces todas esas grabaciones eléctricas? FBE Sí, sí FBE Para mí no es divertido Esto será muy bueno Claro que no Sí Ven, no te quedes atrás Vamos a los niños Esto es muy impresionante Nunca me habías traído Jeren, mira ese equipo, está genial No quería alardear sobre mi equipo Tranquila Esa es buena Bien hecho, Nick Bien hecho, Nick No dejaste de grabar la otra noche ¿De verdad tienes que llenar esto de nada? Oye, relájate Dov, estuve trabajando anoche Debe haber olvidado apagarlo No es tan difícil en la unidad Ya quemamos tres unidades Tratamos de ganar dinero No de gastarlo Dov y yo empezamos con el estudio de grabación hace un año Y aún estamos construyéndolo Así que se molesta porque olvido apagarlo Tal vez podrías reproducir la nada y ver si captaron un fantasma Sí, veamos algo de ese tal FBE Fenómeno de voz electrónica Ustedes se ríen, pero... Doffy tiene razón, hay casos reales de FBE ¿Como cuáles? Alguna vez vieron en la website Voces en estática Doffy, nadie escucha lo que tú escuchas Ok, bien Aquí Gerald Croft Hace experimentos de FBE, cazafantasmas, etc Vengan, escúchenlo Ven No, yo no lo haré ¿Qué pasa contigo? Ahí está Ahí Voces en estática El siguiente video contiene material perturbador Se recomienda discreción Un sello protector y espiritual Ha sido puesto alrededor de mi camarógrafo David y yo No dejaremos este círculo protector Mientras llamamos al demonio conocido como Abigor Una entidad muy vieja que el fallecido Víctor Konsky halló en sus experimentos varias veces El profesor Konsky Es un pionero en FBE Y teoría cuántica en la era soviética Dejó instrucciones muy específicas de acuerdo a comunicaciones espirituales Ahora, como se los he dicho varias veces Si no siguen estas instrucciones al pie de la letra para su protección Van a estar lidiando con fuerzas que no entienden y no sabrán cómo detener ¿Le va a hablar al demonio enserio? Ven, eso es tan grande de los demonios Ojo de sincorpórense Eso es lo que ven aquí, ven Ven Hola, quisiera comunicarme con Abigor esta vez Y no solo con Abigor Baby, ¿puedes ver la duradera digital? Si es así, puedes colaborar en la presión aromélica En la habitación Tal vez sabemos que la presión aromélica A baja cuando Abigor ¿Puedes decirnos algo del futuro? ¿Algún desastre en la vida de David o la mía? ¿Algo de lo que puedas prevenirnos? ¿Puedes sentir eso? No sé Hay algo mal, Jerry ¿Qué es eso? Es muy raro ¿Lo sientes? David David, quédate en el círculo David, debes quedarte en el círculo David, no te puedo soportarlo No dejes el círculo David, ya basta No dejes el círculo No dejes el círculo No debes dejar el círculo David, por favor, quédate aquí David ¡No lo soporto! ¡David! Carajo ¿Qué mierda es esa? Es un encaño muy bien elaborado Piensa lo que quieras, pero... Konski se mató en el lugar donde... Hacía su investigación mientras escuchaba las voces de las grabaciones Amigo, quiero intentarlo No, ya, Arek En serio Quiero escuchar gente muerta Voces del más allá ¿Cómo sabes que estás hablando con muertos? ¿Podría ser algo más? La gente no tiene idea de con qué se está metiendo Preguntemos los números ganadores de la lotería ¿O qué significa el final de los...? Rebeca, esto no es real Se llama poder de la sugestión Eso... Sí da miedo, tal vez No debamos Oye, capitán miedoso Solo hay dos cosas de las que estoy asustado Intimidad Y compromiso Ah, fantástico ¿Quieres hacerlo? Sí Bien, Arek, entra ahí Solo sé cuidadoso con las cosas Sí, anda Bien, ¿qué hago? Haz una pregunta Tenemos algo mejor que una grabadora ¿Por quién pregunto? Invoca a Avigor Bien ¿Qué quieres decir? Invoca a Avigor Invoca a Avigor Pregunta por Avigor Bien Estamos Llamando A Avigor Queremos hablar con Avigor Y solo Avigor Déjanos escuchar tu voz Y tráenos Sabiduría Del más allá ¡Maldito demonio! Muy bien, eso es todo Esta es Toda la grabación Escuchemos esto Va a ser excitante Saben chicos No estoy de acuerdo con esto Oye, relájate No, está bien Mejor, me voy Oye, no te vayas Yarek, por favor Ven conmigo No lo hagas Ah, ¿no? Entonces quédate Gem Bueno Escuchemos De acuerdo Así que ¿Puedes quedarte esta noche? Me encantaría Pero tengo que llegar temprano al bar Deberías venir Los tragos van por la casa Tengo algo Ahm No estoy seguro de qué es Pero vamos a escuchar ¿Escucharon eso? Dove, eso es una voz Suena como una voz No estoy seguro de qué dice Pero si estuvieran enlazados los monitores Veríamos la forma de onda Amigo eres tú Juegas con nosotros ¡Demonios, Jarek! Ay, santo Dios Es muy raro, Dove Creo que es tiempo de irnos No más sonidos espeluznantes para nosotros No sean así, chicos Ya no más juegos, chicos ¿Te vas a quedar? Eres muy raro, amigo Lo siento, chicos Jen, vamos No, quédate Adiós Oye, ¿a dónde vas? Tengo que salir de aquí ¿A dónde va, Jen? Tuvimos problemas de pareja Así que ella se irá Amigo, ¿estarás bien? Sí, yo lo cuido Bueno Los veo el lunes Tenemos trabajo que hacer Sí, claro Bueno Adiós, Doc ¿Qué hay de ti? No Nos vemos luego, amigo Bien, dejemos que Nicky hable con su nuevo... Adiós, chicos Nos vemos Está bien Si te llevo por un trago el fin de semana Me encantaría ¿Estás bien? Ella quiere hijos, hombre Es mucha presión Nick Tiene Un ridículo Poster en la recámara De una princesa Y odia mis estatuas de Buda Ay, por favor Bueno Voy a Limpiar Y Arreglar el estudio Tápate con esto Ay, no me hagas esto Pro Tools, por favor Advertencia Nuevo audio detectado Arreglar el estudio Duas Y H... Si Esta 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 La El sexto es el septo. El sexto es el septo. No puedo creerlo. FB no es algo de lo que escuches, pero es muy excitante cuando descubres algo que parece real. Mi proyecto más popular es llamado Entrevista con Demonios. Estoy muy familiarizado con él. Yo diría que el demonio es algo que nosotros conocemos como Abigor. La entidad con la que hablamos antes es la misma entidad con la que el profesor Konsky se comunicó en sus experimentos. Después de ese video, nos vimos en la necesidad de exorcizar esta oficina. Así que, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que estos estudios pueden ser fascinantes. De cualquier forma, les recordaré que es muy importante que sean cuidadosos. Y recuerden tomar esto en serio. Como aprendimos de las historias del profesor Viktor Konsky, deben ser muy cuidadosos ya que hay peligros muy tangibles en este tipo de trabajos. Lo único que yo quiero compartirles es que deben ser cuidadosos. Y recuerden que yo siempre estoy interesado en sus experimentos. Y bienvenido todo lo que quieran compartir con nuestros amigos del auditorio. Pueden enviarlo a puntosdelmásallá.com y saben que ahí podrán subir los videos o los audios que quieran compartir. Y adicionalmente a eso, mi libro, Voces en Estática, para quienes les interese, una compilación. Aún tenemos copias para ustedes o pueden ordenarlo en mi sitio. ¡Gracias! 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 Nick, ¿eres tú? Nick, ¿qué haces? Nick, ¿qué haces? Nick, ¿ya haré que estás despierto? Nick, ¿qué haces? Nick, ¿qué haces? Nick, ¿qué haces? Nick, ¿estás ahí? Vamos, amigo, tengo que entrar Yarek ¡Maldita sea! ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdame! Yarek Yarek, despierta ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Yarek, despierta! Nick Nick, debo repasar esto una vez más ¿Lo pusiste a dormir a la 1.30? Más o menos, sí Estaba abajo limpiando Apagando el equipo de grabación en el sótano Subí y lo vi ahí ¿Lo viste? ¿En el sillón? Yo... Vi su forma Sí, y lo escuché roncando Él ronca Podrías decir que no podía conducir anoche Sí Claro, él estaba ebrio ¿Discutieron? ¿Disculpe? ¿Estaba molesto? ¿Se quería ir? ¿Tuvieron un altercado? Disculpe, ¿me está culpando de algo? Solo estoy tratando de cubrir todas las bases Fuiste el último que lo vio vivo No sé lo que pasó Bien El forense terminó Estaré en contacto Mientras tanto Si recuerdas algo De lo que pasó anoche Llámame ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Es acuerda ¡Gracias! 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 ¡Jonic! ¡Jane! ¡Banker! ¡Hether! ¡Daffy! ¡Mate! ¡El orden de sus muertes! Odio esto. Voy a extrañarlo. Sí. Yo también. Hola. Hola. Gracias. ¿Has hablado con Rebeca? Sí. No quería traerla al funeral. No conocía muy bien a Yarek. ¿Sí? Eso tiene sentido. Sí, la visitaré en el trabajo. ¿Cómo va? No muy bien. Se irá a vivir con sus padres un tiempo. ¿Tú cómo estás? Estaré bien. Tengo que estarlo por ella. por supuesto que no. Por supuesto que no. No me hables así. No fue bien corto. Cuando todos se vayan, necesito enseñarte algo. ¿Qué? La grabación que hicimos. ¿Sí? Reunión privada. Los odio. Te espero allá, por favor. Ok. ¿Qué quieres que escuche? ¿Por qué estamos aquí? No, no, no quiero influenciarte. Solo dime qué escuchas. Bien, muy bien. Ahora es la misma voz. De reversa, me escucha. Ahora dime qué percibes. Parker, Heather, Duffy, Nick. El orden de sus muertes. ¿Y bien? ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Dame un segundo. No estoy seguro. Jared, John, Parker, Heather, Duffy, Nick. El orden de sus muertes. El sexto hacia el séptimo. Tú, tú, tú lo escuchaste. Jared, Jen, Parker, Heather, tú y yo. Es una lista. El primero es Jared. ¿Qué? ¿Qué? Se la mostraste a alguien más. ¿Estás jugando conmigo? Pero, ¿qué? Es una broma. No entiendo. ¿De qué estás hablando? El sexto hacia el séptimo. Esto es una broma. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ya haré que está muerto. Tenemos una lista en una grabación que no hicimos. Yo lo escuché. Tú lo escuchaste. ¿Y no lo quieres creer? ¿No lo ves, amigo? Nosotros, todos nosotros, estamos en un tipo de lista de la muerte. ¿Y quién es la siguiente, hombre? Estás asumiendo que es una lista, Nick. Lo que sea eso es evidencia incriminatoria que nos liga a la muerte de Yarek. No le enseñaste esto a los detectives, ¿verdad? No, amigo. Lamento lo que le pasó a Yarek, Nick. Pero los accidentes suceden. Lamentable, pero es una coincidencia. Coincidencia. ¿Cómo una voz? Es coincidencia. Entonces, si le pasa algo a Jen, ¿me vas a creer? Nada le va a pasar a Jen, Nick. ¿Te estás escuchando? Te estás volviendo loco. Tenemos que guardar esto. Solo para nosotros. No, mejor lo borraré. Lo borraré cuando yo quiera. ¿Ok? No lo toques. Solo porque escuchaste algo no significa que sea real. ¿Y todo lo que dijiste? ¿Dije qué? ¿Qué? ¿Todo lo que dijiste de FBE en la reunión? ¿Todo lo que explicaste es una mierda? No lo sé. Gracias, amigo. Hola. Hola, cariño. Soy mamá. ¿Qué estás haciendo? Pensé que estarías durmiendo. Bueno, aún no me duermo. ¿Te tomaste las píldoras que el Dr. Ross te dio? Te dormirás hasta mañana en la noche. Hola, cariño. No, aún no me duermo. ¿Aún planeas venir a casa mañana? Movi toda la basura del tonto de tu hermano a la cochera. Y cuando digo basura, es basura. Espero no tengas problemas para venir a casa mañana. ¿Me estás empacando tú sola, cierto? ¿Jean? ¿Jean, qué estás haciendo? ¿Hola? No, descuida. Heather y los chicos me ayudarán. Ay, me alegra que vayan a ayudarte, cariño. Cualquier cambio sé que no es fácil. Pero todo estará bien. Ahora, tu papá y yo queríamos hablarte sobre tu recámara. Ah, creo que deberíamos pintarla de blanco de nuevo. Con esos detalles azules que tanto te gustan. De cualquier forma... Ay, espera, Jennifer. Lo siento, espera. Dejen de estar peleando por el control. Son desesperantes. No sé cuántas veces tengo que decirles lo mismo. No lo voy a repetir. Ay, cielos, tu padre. No lo soporto. ¿De qué estábamos hablando? Ah, tu recámara. Bueno, de cualquier forma yo creo que tenemos que deshacernos de tu cama. Es tan grande, tan monstruosa, que no va a caber en esa recámara. Yo nunca pensé que fuera tan cómoda como tú decías. Incluso cuando era nueva, sonaba tanto que podía escuchar cuando te acostabas desde cualquier punto de la casa. ¿Sabes? Creo que tenemos una cama pequeña que pertenece a la abuela. Pues está en buenas condiciones. Yo creo que la podríamos usar. ¿Tú qué opinas de todo esto sobre la cama? Sí, a mí tampoco me gustaba. ¿Qué opinas de todo esto sobre la cama? Una que vas a amar, porque como está muerto, parece lo más correcto. Ahora siéntate. Jim, guarda tu celular, porque necesitas concentrarte. Bien, ahora, mira tus muñecas. Jennifer. Quiero que te hagas un lindo corte vertical. ¿O tu muñeca? Relájate ahora, recárgate. Hazlo de mami, te dije. Buena mancha. Hola. Hola. Te he extrañado. Sí, lo sé. ¿Has estado bien? ¿Dios, has dormido? Déjame prepararte un trago. Es que no dejo de pensar en Yarek. Tienes que parar. Sí, pero... ¿No puedo parar? Digo, ¿qué hubiera... pasado si se hubiera ido con Jen? No entiendo esto. Si solo tuvieron una pelea por el estúpido FBI. Nick, entiende que no es tu culpa. ¿Había algo de alcohol en esto? No, es solo jugo de naranja, ¿sí? No necesitas alcohol a las once y media de la mañana. Debería irme. Escucha, sea lo que sea, no te encierres. ¿Sí? De acuerdo. Los malos pensamientos son enredaderas. Se meten en todo. De acuerdo. Ahora vete de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quién necesito quedarme? Lo siento, señor. No tengo nada. ¿Es en serio? ¡Gracias! 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 Hola, ¿ya te fuiste con Jen? ¡Vas a moverte o no lo harás! ¡Bien! ¡Sólo déjame en paz, por favor! ¡Ya hazlo! ¡Déjame! ¿Déjame? ¡No tengo nada para ti! ¡No tengo comida! ¡Te estoy hablando! ¿Déjame? Ah, mi auto ya no prende. ¡Perfecto! Yo estoy en... ¿Hola? ¡Jen! ¡Jen, cariño! Soy yo. ¡دي! ¡Jen! 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 ... ¡Jen, por favor! ¡Despierta! ¡Jen! ¡Jen, ¡Jen! ¡Jen, por favor! Necesito una ambulancia de inmediato en la calle Brastri 3400 Mi amiga se cortó sus muñecas Hay sangre en todos lados Por favor, apresúrense No, no está respirando Por favor, apresúrense No, no está respirando Por favor Calle Brastri 3400 Nick Tengo que enseñarte algo Bien ¿Escuchaste lo de Jim? Lo sé Por fin hice que se escucharan los monitores Adivina que encontré ¿Eso qué importa? Dos de nuestros amigos Están muertos ¿Estás listo para escucharme? Ve la región de la izquierda Es la voz que grabamos ¡Vela! Se escucha cuando alento la grabación Se registra la forma de onda Pero cuando dice que el sexto hace el séptimo No está ahí No es una voz de verdad Ahora me crees ¿Cierto? Bueno Así que realmente Capturamos la voz de algo No podemos entrar en conclusiones Sin saber qué es Necesitamos consultar a alguien Ya lo hice Le envié un mensaje a Croft Y le dejé mi número Y mi Skype ¿Qué hiciste, Kenick? ¿Qué te dije que hicieras sobre esto? Esto era algo entre tú y yo Esa fue una mala idea ¿Debiste decirme antes de hacer algo? ¿Estás loco? ¿Tú? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¡Necesitamos un experto! Esperemos Que nos conteste pronto Mientras tanto He estado leyendo todo sobre FBE ¿No es posible que Jen solo se haya suicidado? Muy bien Sé que Quieres una explicación para sus muertes No la quiero Está aquí Sé que sí Yo lo sé Estoy contigo Es extraño Pero Tal vez no tanto como parece Tal vez todo es solo lo que aparenta Jen amaba a Yarek Se mató Porque ella Estaba Deprimida Si existe algo No debimos haberla dejado sola en su apartamento Por eso asumo la culpa Sé más de mezclar Sonido que tú Y también que cualquier otra persona que conozca Y te prometo Que si escuchas demasiado Entonces escucharás Lo que quieras escuchar en la estática Ha pasado antes Y eso lo sabes Y eso lo sabes bien Si eso lo hace más fácil para ti Está bien Lo entiendo No quiero pelear contigo, Nick O sea, esto Es todo lo que has hecho Este no eres tú, amigo Entonces, ¿qué hago? Dejo que todos los demás Solo mueran Nadie va a morir, Nick Te estoy mostrando esto Esperando que me ayudes Lo sabes todo Lo estás viendo Y no por lo que es Esto no es un invento aleatorio Esta es una voz Que no tiene registro Así que puedes ayudarme ¿O solo irte? Nick, ¿eres Nick? Ah, sí Sí, sí, hola Hola, señor Llámame Jerry El archivo de audio que me enviaste ¿Es algo como lo que has captado? No, no, no Ni cerca Es en la transmisión En la segunda parte ¿La transmisión? ¿De qué habla? Pensé que había captado algo No han captado nada Como para que lo guarden en una caja Y se olviden de ella Y así nadie salga lastimado Aquí, la frase El sexto hace el séptimo Esa, esa voz es una transmisión abierta Suena como si se repitiera Pero cada vez que la pongo las Las anomalías que están en la superficie Y esos pequeños sonidos que se escuchan debajo de la voz Nunca son iguales, jamás Tal vez has visto la forma de onda Es como arriba y abajo Y de repente cae quien sabe adónde Sí, sí, digo Con los nombres De mis amigos se hace la forma Pero la segunda forma Es una emisión, ¿entiendes? Es una emisión de afuera de este mundo Esa voz no quedó registrada en el equipo que tienes Nick ¿Alguien ha muerto? ¿Alguien asociado con esta grabación? ¿Cómo sabes sobre eso? Los nombres de la lista ¿Es una lista? La lista de nombres nos lleva a algo que se está formando en este mundo Y se está manifestando físicamente El sexto hace el séptimo Es una frase asociada con un demonio en particular ¿El séptimo? Es una declaración El siete Como sabemos el siete Es el número espiritual de finalización En las escrituras El siete simboliza Es el número de la perfección Y también demoníacamente El siete representa La inversión de la creación Es anticreación O el nacimiento de la maldad perfecta Así que voy a preguntarte ¿Alguien ha muerto? ¿Alguien asociado con esta grabación? Jarek Y su novia Jen En ese orden Los demonios No son entidades físicas Ellos son fuerza poderosa Como energía Y la energía La energía es algo que puede sentir Afecta a todas las personas Pero no es orgánica Los demonios Pueden poseernos O influenciarnos A todos nosotros Bueno Piensa Piensa en energía La energía Puede ser transmitida ¿Entiendes? Bueno Aquí está ¿Ves esto? Es nuestro chico Estoy muy seguro Muy seguro De que invocaste a Avigor En teoría Bueno Técnicamente Toda la demonología Es teoría en este punto Con suficiente fuerza de vida Nuestro amigo Puede cruzar Al mundo Y manifestarse En forma física Y bueno No es que se vaya a ver Muy bien O como una pesadilla De cosplay Pero es Muy mala noticia Recapitulemos Nick Seis Seis de ustedes mueren Y Entonces él viene a este mundo Como una Entidad física ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carajos Lo contactaron? Su video En ese video Vimos varios nombres De demonios Mi amigo Jarek Él preguntó Señor Croft Solo estábamos jugando ¿Solo estábamos jugando? ¿Asumes que es algo Con lo que se puede jugar? Nick Estas entidades demoníacas En especial Las que son viejas No puedes rogar Por su perdón Cuando fuiste Lo suficientemente estúpido Para provocarlo Toma mi palabra En eso En verdad Hazlo Los has sentido Algunas veces Los has sentido O Los has visto En los En los espejos Los demonios Pueden usar los espejos O las superficies Que se reflejen Son como portales Solo recuerda Que el demonio Es energía Cualquier cosa Que transmita energía También puede Recibirla Por ejemplo Estás en la laptop O tu celular Estos no son Tus amigos Digamos que ¿Ha solido Azufre? ¿O sentido Una corriente De frío Que no se puede Explicar? ¿Cómo los detenemos? Jarek Tu amigo Jarek murió Primero El que invocó A Avior Mi amigo Dofi Él nos enseñó Su video Entiende esto Habían dos voces En esa grabación De FBI Una de ellas Fue electromagnética En esa grabación Ese Era el demonio La segunda Era una entidad Que estaba respondiendo Ahora No se puede parar Tenemos que rastrear El origen De esa transmisión Tenemos que tirar Con fuerza Del cable Arrancarlo En este caso El origen Es tu amigo Dofi Él invocó A Avigor Y él es el que puede Terminarlo ¿Cómo? El hombre Que estudió Más esta área Víctor Konsky El profesor Konsky Él entendió Que si dejaba Que un demonio Poderoso Entrara a nuestro mundo Como una presencia Física Si se permitía Ser el conducto Entonces Su existencia Se acabaría El infierno En la tierra Nick Esa No es una metáfora ¿Qué hizo Para pararlo? Se suicidó No No puede sugerir Que Dofi Se suicide No Yo no dije eso ¿Sí? Nick La transmisión Debe terminar El depredador Eso en la teoría Perdería Perdería Su esencia Eso claro Si mientras tanto Nadie muere Esto es todo Lo que puedo decir Te servirá Bueno Te deseo La mejor De la muerte Y No lo tomes personal Pero no abriré Más archivos Que me envíes Oiga Señor Croft Todo estará bien Nick 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 Vamos Sé que estás Ahí Amigo Nick Por favor ¿Qué te está pasando? No te hemos visto Y no contestas Las llamadas Y nos mandas esto Tú y Heather Vengan tan rápido Como puedan Hay una grabación Que les concierne No le digan A Dofi Esto es De vida o muerte ¿Qué está sucediendo? Lo escuchaste Heather La noche De la fiesta Pero Es algo Que no escuchaste Lo que Dofi Me dijo Que me guardara Mírame Nick Mírame Nick No te puedes Volver loco No te puedes Volver loco ¿Bien? Esto les concierne A ambos Lo que Dofi No quería que escuchara A nadie Si Si le digo A la policía Parecerá que tengo Una lista De quién va a morir Y en qué orden Y la voz Hace que parezca Todo premeditado Como Si de alguna manera Fuera el responsable Y a este punto Yo ¿Qué voz, Nick? ¿Qué lista? ¿De qué estás hablando? Solo escúchala Janik, Jim, Parker, Heather, Dorothy, Nick, el orden de sus muertes El sexto paseo en séptimo Janik, Jim, Parker, Heather, Dorothy, Nick, el orden de sus muertes El sexto paseo en séptimo Janik, Jim, Parker, Heather, Dorothy, Nick, el orden de sus muertes El sexto paseo en séptimo Janik, Jim, Parker, Dorothy, Joseph, Howard, Dorothy, Howard, happiness, el orden de sus muertes El sexto paseo en séptimo Janik, Jim, Parker, Netflix, Patrick, ¿qué es lo que no sabe? Por favor, Ja, apágalo ¡Apágalo! De acuerdo que lo haré ¡Apágalo! Nick, tienes que destruirlo ¡Necesitas destruirlo! Lo siento, pero tenían El derecho de saberlo Parker Parker No creo en esta mierda Y tú tampoco No está Loc Siento algo Veo cosas por el rabillo de mi ojo Sombras en su mayoría A veces rostros O solo uno Imágenes en espejos y... Heder, ¿de qué estás hablando? Muy bien, chicos Esto... Esto es enfermo Esto... Es el estrés de perder a dos de nuestros amigos Es eso ¿De acuerdo? Saldremos de esto Todos juntos Te llevaré a casa Te llamo mañana, Nick Estarás bien No más de esto Hola, soy Doc Salí con Croft Llámame Yo... Un saludo Sí Un saludo Gracias por ver el video. Oji. 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 ¿Qué? ¿Para qué? Levántate. ¿Para qué? Levántate. Levántate, por favor. ¿Qué pasa? ¿Afuiste? ¿Qué es eso? ¡Hay alguien en la casa! ¡Hay alguien en la casa! ¡Levántate! Busca el arma. ¡Mierda! Y quédate aquí. Llama a la policía. ¿Y qué le digo? Quédate aquí. Está bien. Si hay alguien aquí, debes saber que tengo un arma y está cargada. Así que vete. ¡Ahora! No tengo señal. Parker. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Parker, ¿qué fue eso? ¿Estás bien? Dime, cariño. Dime, cariño. ¡Dime, cariño! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ay, gracias a Dios eres tú Gritaste Sí, lo sé Hay vidrios en el piso Ven aquí ¿Hiciste esto? No ¿Estás bien? Sí, estuve llamando a emergencias y no había servicio Hay algo en el aire, ¿hueles eso? No ¿No lo hueles? No ¿Qué te asustó tanto? ¿Qué viste? Sigo pensando en Jen ¿Y en la lista? No hay una lista ¿Y en todo esto? Heather, no hay una lista ¿Oíste? Parker, tú no la viste Es que... Había mucha sangre Oye, oye Oye No dejaré que nada te pase Lo prometo Tenemos que dormir Bien Oye ¿Quieres que revise el resto de la casa con mi arma? Hola 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 Casi no se me hizo la cuestión. ¿Quién habla? Tú sabes quién soy y qué crees que soy. A vigor. Sí, escoges ese nombre. Está ahí. Somos ese nombre. Somos muchos nombres. Yo no lo hice. No eres real. Tú no puedes serlo. ¿Puedes mentirle a Dios? Pero la vida hace la oscuridad que tu miedo. Tu miedo es lo que quiero. ¡Déjanos en paz! Jack, 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 Parker, Doffy, Nick. Es el orden de sus muertes. Pronto estarán todos ustedes con el centro de los dedos. ¡No! Nick. ¿Qué diablos te sucede? ¿Por qué no me respondes? ¿Qué has hecho? Heder y Parker se están volviendo locos. Tenemos que ir. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Cariño, ya cálmate. ¿Por qué estás cubriendo todo? Necesitas reaccionar. Heder, para. ¿Qué? Para de cubrir todo. Está bien. No, no puedo. Cariño, por favor, no te quiero ver así. Lo vi detrás de ti, justo. Heder. Detrás de ti. Cariño, entiéndelo. Revisé cada lugar de la casa. No, no. Solo checamos alrededor. Espejos y... Falta la televisión y todo. ¿Te estás escuchando? No, ¿tú me escuchas? Sí. No. Necesito que me escuches. Bien. Está aquí. Está aquí. Y nos quiere. Nos va a matar. Estaba justo detrás de ti. Para eso está el arma. Y el arma. El arma no lo asusta. El arma no le hará nada. Está tratando de matarnos. Tienes que parar. Somos los siguientes en esa lista. No hay una lista. Sí, sí. No hay una lista. Claro que hay una lista. ¿Me oíste? Hay una lista. No hay una lista. Estamos en la lista. Estoy harto de esa lista, ¿ok? ¿Escuchaste eso? No. Está de regreso. No hay nadie. Está aquí. Está de regreso. Escucha, estoy harto de esto. Pero claro que sí. No hay nadie en la casa. Tenemos que ir. No me iré. Para, para. Por favor. No, no. No, 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 no. Heder. No. Heder. Heder. Cariño. Heder. Heder. No. 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 De acuerdo. ¡Heder! ¡Marquer! 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 ¡Lo siento! ¡Vete fuera de mi casa! ¡No quiero verte! ¡Marquer! ¡Vete! ¡Hola! Soy Nick. Deja un mensaje. Lo siento. De verdad, lo siento. Te quiero. Tanto. Quisiera que respondieras. Contesta. Olvidaré esto. Olvidaré esto. Amigo. ожу. Ya. Dado. Tanto. Ya, la política. Dado. Nena. Lete. Sino. No. Tuve tan. En memoria de Duffy Daniel Thompson. Oye. ¿Necesitas un trago? Sí. Uno de verdad. Ve a cambiarte y yo abriré una botella de vino. ¿Tinto o blanco? Tú escoge. ¿Qué es eso? Es la alarma de la memoria cuando busca capacidad. Debí haber olvidado apagarla. Iré a revisarla. ¿Qué es eso? 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 Jim. Parker. Heather. Duffy. Rebecca. Rebeca. 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 Ayúdame. No. Rebeca. 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 ¡Gracias!